Sí, me encantaría, esperemos que sea para la victoria. El área 20, centro, remate de Valencia, gol de Tigre. El Superman de los felinos, quien ya sabe lo que es hacerle daño al rival de la ciudad, pues en el clausura 2014, defendiendo al Pachuca, le marcó un doblete, sueña con un triunfo lleno de orgullo, pero también que le ayuda a luchar hasta el último instante por un título de goleo. Le marcó el gol de Rayado y yo creo que fue un partido, esperemos el segundo volverle a marcar y como te digo, esperemos que podamos ganar. Pero también se está peleando ahí en lo de goleo y eso no lo podemos tapar, pero nada, vamos a seguir por este mismo camino, seguimos pensando en ganar, que el equipo siga jugando bien y llegar prendido a la liguilla. Por lo pronto, el ecuatoriano ya saborea un clásico lleno de emociones y hasta se ilusiona con que sea el primero de tres en el actual semestre. Sería, sería muy lindo, sería muy lindo que tengamos una final con rayado, yo creo que ahí sí no se paraliza toda la ciudad, sino todo el país. La verdad, como tú lo dices, la gente está hablando mucho de lo que están haciendo los dos equipos de acá de la ciudad y tenemos que seguir por ese mismo camino. Ya inició la cuenta regresiva para el Clásico Regio 113, el del debut para Ener Valencia y en el que luchará por cumplir la petición de los incomparables. Sales a la calle y lo único que te piden es que tienes que ganar, tienes que ganar a rayado y ya tienes, está metido en tu mente que tienes que ganar. Velocidad, Ener, gol. René Fernández, Noticieros Televisa. Ener Valencia. René Fernández, Noticieros Televisa.